Hola mis queridos amigos, les saluda Emanuel Espinosa, director de la Escuela de Música EspinosaX Online y hoy quiero hacerte una cordial invitación para que tú seas parte de los estudiantes. Si estás interesado en aprender algún instrumento favorito como es guitarra, piano, saxofón, batería, frota, traversa, clarinete o quieres aprender composición, armonía o arreglos, esta es tu oportunidad. Desde la comodidad de tu casa podrás aprender tu instrumento favorito no olvidando las técnicas que cada uno de estos instrumentos requiere. A continuación te presento algunos de los estudiantes de diferentes partes del mundo que ya han tomado el curso. ¡Gracias! 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 Te veo pronto